¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué tremendo! ¡Qué lindo! Mira, Mérico, querido. Leo. Este premio, este reconocimiento, el corazón de los niños de la Teletón, 45 años ya, mi Leo hermoso. Oye, yo necesito dos cosas. Primero, necesito, Leo, que nos cuentes de tu look. ¿Te pasaste, maestro? ¡Sí, se pasó! De mi diseñador, el más brígido, Víctor McQueen, un abrazo para él. Así que, ¿hasta después de una pelea en el Mortre? Sí, pues, ¿verdad? Así te trajo cumpleo. Oye, el bolón bueno, me encantó. Oye, y hace un rato, yo le pregunté a Karen cuál era su momento Teletón para recordar, y se acordó de la pérgola de las flores, donde estabas tú de Tomasito, y terminaron con un besito. Le tengo un altar a Tomasito. Le tengo un altar a Tomasito, pensé. Oye, qué fue bonito. Entonces, la gente decía, ¿por qué no lo rememoran? Yo digo, el mundo ha cambiado. Yo vengo de San Rosendo a vivir. Vamos al beso al tiro, ¿no? Ya no te hagáis, no te hagáis. A la una, a las dos y a la... ¡Ah, bueno! Oye, Leo... ¡Cierto, te amo, Américo! Leo Rey me está mirando con ojos raros igual. Leo. Ahora entiendo la magia de Leo Rey. ¿Me mordiste, Eduardo? ¿Qué, qué? Leo Rapa. ¡Mortal compact completo! Bueno, ¿nosotros nos vamos? No, no, perdón, perdón. Nosotros seguimos. Oye, un aplauso más grande. Dos grandes artistas que han estado siempre en la Teletón colaborando con su talento, con cariño. Leo sigue con nosotros acá en la mesa digital y el gran Américo también. Muchas gracias, maestro, como siempre. A colaborar, a colaborar, esto no es solo venir y cantar. Yo también voy al banco, llevo a mis hijos para que sepan de la tradición, de lo que significa la Teletón. A veces pensamos que ayudamos a un otro, pero la verdad es que al dar nos ayudamos a nosotros mismos. Practíquenlo, practíquenlo. De verdad que hace bien al corazón, hace bien al alma, al espíritu. Así que al banco o transferir o girar. ¡Vamos, chilenos! No hay excusas, vamos ahí. Y bésense todos. Y bésense todos. Eso, muy bien. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo.